Un evento clásico que se desarrolla todos los años acá en la ciudad de General Pico, un evento tradicional también para la comunidad. Este año nuevamente se va a realizar el 21 de septiembre, celebrando lo que es la llegada de primavera y el Día del Estudante. Va a ser en el paseo ferroviario desde la calle 18 a calle 24. A partir de las 14 horas arranca toda la actividad. Tenemos la transmisión del partido en vivo a partir de las 16 horas y después de eso se irá la fiesta para los estudiantes y sobre todo para las juventudes. Va a haber diferentes propuestas, obviamente con nuestra intención de poder abarcar la mayor cantidad de intereses posible. Lo que vamos a hacer, a partir de las 14 horas arrancan los torneos deportivos, básquetbol, fútbol, va a haber diferentes categorías, sub-16, sub-18. Se extiende hasta los 25 años la posibilidad de inscribirse y participar de los torneos. Después por otra parte tenemos una propuesta artística que se va a desarrollar en el escenario, que va a estar al lado de las pistas de skate. Ahí en un principio va a estar todo lo que es la premiación de la Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil y después va a haber a unos artistas locales y provinciales. También vamos a tener la participación de INAHUN con la Murga, haciendo una intervención en conjunto con el proyecto Arcoiris de la Municipalidad, que es un proyecto que trabaja todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Y algo muy importante para nosotros es la intervención de toda la pista, que también se va a desarrollar en simultáneo, que lo que estamos haciendo es trabajar con la comunidad de skaters, de roleros, de bikers, en poder intervenir toda la pista y darle un cambio de cara en cuanto a la imagen. ¿Y los artistas? ¿Cuáles van a presentarse durante la tarde? Tenemos tres artistas principales, que son Indica Ruth, la General Milonga y Valentina Fernández, que son artistas de renombre local y también provincial, y nos parecía interesante que sean parte del cierre de la estipendina. Y después, durante la jornada, vamos a tener a otros artistas locales también, Academia de Danza, que van a hacer sus intervenciones, pero los centrales son esos tres que te menciono. ¿Va a haber cantina o algo para comprar? ¿O cada persona que se acerque lleva lo suyo? ¿Cuál es la idea también? No, este año no convocamos a cantina, tampoco convocamos foodtruck, pero sí dejamos disponible un espacio por si quieren armar el foodtruck, va a estar un espacio habilitado para eso. Obviamente todo tiene que ser coordinado con la elección de comercio de la municipalidad, pero la propuesta gastronómica de este año no la consideramos porque el evento se desarrolla durante la tarde, ya no es tanto a la noche. Con respecto a las inscripciones para los juegos y demás, ¿hasta cuándo hay tiempo? El mismo día se pueden inscribir. Y con respecto a la intervención en la pista, ¿cualquiera puede? ¿También hay algo de inscripción? ¿Cómo es la participación de la comunidad? De respecto a los torneos deportivos, se pueden inscribir ahora en lo que es esta semana, hasta el viernes, hay formulario de inscripción para poder acceder a ellos, pueden buscarlo en las redes de juventud, de la municipalidad, ahí está el flyer con toda la información, el link de inscripción, ahí se anotan para poder participar del torneo con el equipo. Luego, lo que tiene que ver con la pista de skate, nosotros ahí lo que estamos trabajando en realidad, esto es esta semana previa, con la comunidad, se tienen que acercar a la elección de juventud, si están interesados, ahí nos dicen acá, los chicos y las chicas que están a cargo de ese proyecto, se van a contactar para hacerlo parte de lo que tiene que ver con todo el diseño, porque no es que es libre, que llego el sábado y pinto, sino que la idea es que sea todo un diseño que vaya también conectando las diferentes intervenciones y que sea como una propuesta única.